Los esfuerzos para desarrollar las serranías cubanas comenzaron desde el triunfo de 1959 y luego en aras de fortalecer lo conseguido, el 2 de junio de 1987 surgió el Programa Integral de Atención a las Regiones Montañosas, proyecto ideado por el comandante en jefe Fidel Castro y más conocido como Plan Turquino, en alusión al punto más alto de la geografía cubana. En las montañas de Granma se concentran actualmente más de 400 comunidades y barrios en los cuales residen unos 85.000 habitantes, quienes disfrutan de las conquistas sociales de la revolución y se integran a la batalla económica del país. A propósito del aniversario 34 del Plan Turquino, las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia de Granma recorrieron varias zonas de difícil acceso pertenecientes a los municipios de Bartolomé Mazó y Pilón. Durante el peripio los dirigentes intercambiaron con los pobladores de esos parajes intrincados, se interesaron por sus inquietudes y los felicitaron con motivo de la fecha. Primero el objetivo ha sido felicitar en el aniversario 34 de la constitución de este programa, el Plan Turquino, a todos los pobladores y transmitirles ese reconocimiento por la obra que han hecho, por haber cumplido con el comandante en jefe, creador de este programa, y también hemos evaluado ya actividades propiamente de la economía del Plan Turquino, como es la producción de café, el incremento de las producciones de cultivos barrios, hortalizas, cítricos, frutas e incorporar otras nuevas como la producción de flores. En la ocasión también resaltaron la valía del programa creado por Fidel para potenciar el desarrollo integral de las montañas y exhortaron a los montañeses a sacar más provecho de la tierra porque, aunque se evidencian resultados, aún quedan muchas potencialidades por explotar. Hemos exhortado a todos los comunitarios en los lugares que hemos intercambiado las bases productivas a impulsar y a concretar las nuevas medidas que se han decidido por la dirección de la revolución en aras de estimular la producción de alimentos, de concretar la estrategia económica y social en cada uno de estos espacios de esta geografía. San Lorenzo, La Vanita y Caridad de Mota estuvieron entre las comunidades visitadas por la comitiva en la que también participaron directivos de la agricultura, la ANAP, la FARC y el MININ. Daria Díaz Borrero, en directo.